de la música de Cáceres de la música Bueno, esta canción que sigue es un poquito diferente pero la dedicamos con mucho amor especialmente a mi tía Félix y a mi tía Ricardo Cataño que pasan el descanse y a toda la gente que desafortunadamente ha perdido a alguien a un ser querido en estos tiempos tan difíciles esta canción va para todos ustedes Yo te extrañaré Te eno por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las cosas pequeñas Las que no parecían importantes Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que dolera tanto Estaba con mucho amor Yo te extrañaré Te eno por seguro ¿Cómo pensar que la vida Puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un instante Nada trajiste Nada te llevarás Solo creo Solo creo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que dolera tanto Ya no llores por mí Estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay mal Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Que nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Ostego Si No Ni 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 Gracias.